Hola que tal amigos como están el día de hoy les traigo un unboxing de un celular que he comprado en amazon de reloj reacondicionados ahorita les voy a poner un poquito del proceso de como realice esta compra por si ustedes se quieren animar a comprar un celular reacondicionado de este vendedor en especifico que se llama voice prime me parece se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan considerar su compra y vamos a comenzar con el desempaquetado aquí tenemos nuestro paquete de amazon como siempre los mandan con esta cinta que recubre aquí nuestro paquete de amazon revisamos primero que no venga violado el sello ahora si vamos a proceder a cortar para ver nuestro dispositivo vamos aquí abriendo nuestro paquete que es una caja demasiado grande la verdad para mi parecer para contener este teléfono yo he pedido el iphone 12 mini de 64 gigas en color verde vemos que aquí ya no hay nada absolutamente nada en la caja y viene en un paquete que dice smart device y pues realmente si se ve como una caja muy genérica se siente como que está bailando algo ahí adentro vamos a proceder a quitar este sello viene aquí completamente sellado como podemos ver del otro lado viene el email y demás cosas vamos a abrir este sello y ahí vemos cómo se viene desprendiendo lo que es el sello de esta caja vamos a poner la basura de este lado y vamos a ver si nos sorprende este equipo ya se siente aquí el plástico vean cómo viene ahí siente todo el plástico y sacamos de este lado ya vemos que la caja está completamente vacía aquí tenemos nuestro equipo vamos a ponerlo de este lado tenemos un folleto de que el teléfono es reconstruido y es vendido por amazon así que tienen una garantía tenemos aquí otro folleto vemos que también viene en el paquete un cable usb obviamente es genérico viene de lightning a usb a lo ponemos de este lado y también tenemos un clip que al parecer era lo que estaba sonando en la caja que se sentía así como si estuviera bailando es este clip para sacar nuestra tarjeta sim y pues bueno ahora sí vamos a proceder a ver nuestro dispositivo a ver en qué condiciones viene se marcaba que venía en buenas condiciones y vemos que aquí trae un desgaste considerable en todo el marco muy considerable el desgaste pensé que era mugre pero no al parecer si es desgaste trae aquí como ligeras abolladuras quizás sea pegamento pero no no si son abolladuras al menos en el marco viene abollado vamos a quitarle este plástico que lo recubre para ver los demás apartados de nuestro teléfono vemos que aquí la parte de atrás al parecer no trae nada nada de detalle trae aquí como como un pequeño desgaste en el marquito no sé si se alcanza a ver por la cámara trae como si fueran dos golpecitos de este lado y fuera de ahí está todo todo tranquilo pero vemos que de este lado parece como si tuviera silicón este teléfono como si lo hubieran pegado ahí está de desconfiar un poquito el desgaste de los marcos pues no se puede evitar y pues bueno vamos a ver que encienda nuestro dispositivo y ahí va aprendiendo si tiene bastante desgaste en todo lo que son los marcos pero pues habrá que ver la funcionalidad de este dispositivo para ver si realmente vale la pena esto que se ve aquí como un groso es que trae una mica y pues vamos a quitarle esta mica en lo que enciende para poder revisar en qué condiciones reales viene la pantalla si es que siempre lo han traído con esta mica o es una mica únicamente para tapar alguna imperfección que tenga la pantalla algún rayón considerable vamos a revisarlo voy a proceder a quitar esta mica vamos a levantarla correctamente siente que viene muy muy pegada a nuestro dispositivo aquí trae otra mica trae otro plastiquito se siente un plástico que está ahí recubriendo la pantalla vamos a desprenderlo porque es bastante extraño al parecer es el pegamento del pegamento de la mica pero si se está quedando como pegado vean aquí como que lo intento jalar pero es como si esta mica ya llevara bastante tiempo colocada hasta aquí todo el pegol no se alcanzó a desprender bien ahorita vamos a tallar un poco para poder desprender todo este pegol ahí al parecer ya lo vamos logrando está muy muy pegado en toda la pantalla y pues no sé no sé qué pensar la verdad este siento que tal vez fue un protector que hayan comprado muy genérico para que venga así que se haya quedado todo el pegol de este lado ahí ya pude irlo desprendiendo poco a poco vamos jalándolo jalándolo por todo el marquito porque se ve que es muy delicado este plástico y ahí vemos como se escucha que realmente es todo plástico ahí vamos logrando desprenderlo de este dispositivo no sé si realmente esto haya sido porque le cambiaron la pantalla o si realmente es el pegol de la mica nunca me había pasado algo por el estilo pero sí es bastante incómodo ahí va va saliendo todo lo que es el plástico de esta pantalla todavía queda un poco aquí en en las orillas vamos a ver si pasándole un paño logramos ya desprender todo esto por completo aquí tengo un paño vamos a pasarle todo el paño húmedo primero por toda la pantalla para ver dónde queda este plástico todavía vemos que se resiste se resiste demasiado este plástico ahí lo estoy pasando al parecer si era de la mica protectora nunca me había tocado ver algo por el estilo ahí estamos puliéndolo para ver realmente el estado de esta pantalla cómo nos ha llegado este dispositivo y pues bueno al parecer ya lo tenemos aquí libre de todo plástico nuestra pantalla se ve bastante bien vamos a hacer la configuración rápida para probar un poquito este dispositivo vamos a omitir todo rápidamente aquí voy a conectar mi red se tardó ahí un poquito en cargar la verdad me dio me asusté un poco pero ya quedó le damos en conectar a una red para que el iphone pueda activarse en lo que se activa voy a proceder a limpiar todos los marcos porque si viene demasiado mugroso el dispositivo pareciera que lo trataron mal 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 en cuanto a suciedad aquí limpiamos todos los marquitos para que se vea lo más estético posible también aprovechamos le damos una pasada por atrás a nuestro dispositivo vemos que no se ha podido activar vamos a reintentar la conexión y pues bueno ya lo tenemos aquí en la bienvenida aquí está funcionando bastante bien nuestra pantalla la verdad me dio un poquito de mala espina al inicio por este detalle que traía de la mica pero al parecer funciona bien la pantalla vamos a probar aquí nuestras cámaras para ver si están funcionando correctamente al parecer si funcionan muy bien vamos a poner la cámara frontal y todo está funcionando correctamente aquí en cuanto a sus botones se siente verdaderamente bien el aprete el switch de la vibración también lo tiene funcionando correctamente vamos a hacer una prueba de la bocina para ver qué tal suena suena bastante bien no noto que tenga algo extraño y pues bueno para que seguí probando este dispositivo para poderles dar yo una reseña de si realmente vale la pena comprar en estas tiendas de los iphone reconstruidos la verdad no me gustó tanto la estética en la que viene porque en la publicación mencionaban que viene excelente pero aquí vemos todos los detalles que trae en los marcos aquí les vuelvo a comentar trae como si fuera pegamento pegamento hay salido de la tapa y trae aquí los golpes que tenemos en la cámara principal bueno en la cámara que tiene en la parte de arriba y fuera de ahí vemos que no tiene nada más la pantalla si trae algunos detallitos pero siento que son mínimos no tienen ningún rayón considerablemente grande y pues bueno ya habrá que probarlo más a detalle para ver si realmente valió la pena esta compra de este iphone 12 mini de 64 gigas en color verde y pues bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy si te interesa comprar este dispositivo te mando aquí un poco del vídeo de cómo realicé la compra así mismo si quieres regalarme un comentario o una sugerencia alguna duda que tengas respecto a esta compra puedes escribirme en la sección de acá abajo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!